La asamblea la clase como siempre para encender la calefacción y tal, pues he abierto la puerta y me he encontrado el techo de la asamblea caído. Hemos avisado a las familias de que no podían entrar, se estaba llamando a la directora para darle parte de lo que había sucedido. Todas las mañanas, ahí es donde pasan los niños, buena parte de la mañana, una hora y cuarto, hora y veinte aproximadamente. Gracias.